¡Ay, qué bueno estuvo este encuentro comercial! Seguimos con nuestra invitada de lujo, Norkis Batista. Norkis, te dejé una pregunta en el corte anterior. Llegaste a verla a la cara. ¿Qué pasa cuando entran a la audiencia? Nada, ella entró primero, cosa que no debió pasar porque se supone que nos llaman para entrar. Ella entró, se sentó, tipo abogado, con todos los hierros, sola y desamparada en su mesita. Luego, yo estaba en la sala, el abogado entró. En lo que vio que ella entró, pues el abogado entró, se sentó y el policía me fue a buscar a la sala. Entré, me senté. Acto seguido, el juez nos hizo jurar que íbamos a decir la verdad, cosa que ella hizo caso omiso. Yo digo, cuando grabé el video, que si hubiese habido ahí una maquinita con un pitico, pobrecita. O sea, no dura dos segundos cuando ya el pitico sonó diez veces. Porque yo era un peligro para el país, porque yo era una amenaza. Ella según tuvo que sacar a su hija del colegio porque le decían que a su mamá la iban a matar, pero no seré yo precisamente. Claro, ella tiene muchos enemigos. No seré yo precisamente. Se ha dedicado a sembrar odio en las redes sociales, algo que es tangible y contundente. Ahí sí hay pruebas contundentes de que ella... De hecho... Norqui, ¿cuáles fueron las tres pruebas que ella dio en la audiencia que sentía que tú eras una amenaza para ella y para su familia? ¿Tres pruebas contundentes? ¿Cuáles son? La orden de la ejército funciona. Mira, la primera, cuando mostró el video, que me hubiese encantado mostrarlo acá, donde digo cosas muy feas, el juez se miraba con los que estaban alrededor y no aguantaba su cara de chiste, de risa. Le preguntó que cuál era la segunda prueba, no hubo ninguna. Le preguntó que cuál era la tercera y no hubo ninguna. ¿Por qué le pregunta al juez todo esto? Porque ella hizo una lista de que puso cámaras de seguridad en su casa, de que a su hija le decían que su mamá la iban a matar, en fin, una cantidad de cosas. Y el juez le preguntaba y le preguntaba porque el juez le dio la oportunidad de leer hasta dónde podía su discurso para ver cuáles eran las siguientes pruebas. Y ella le dijo, anoche, anoche recibí una amenaza a mi cuenta de Instagram. ¿Instagram? Le dice el juez. Sí, una cuenta anónima que me escribió, deberías estar muerta, mereces la muerte. ¿Se lo escribió ella? No. Una cuenta no sé qué que tiene 30 seguidores. Y el juez le dijo, no entiendo. O sea, no entiendo. ¿Qué está diciendo? Para darle una orden de alejamiento necesita al menos tres pruebas contundentes. No, además, ¿cómo puede indicar que eso era tuyo, no? Si era una cuenta anónima, ¿por qué lo vio contigo? Pero es que es lo que dice el juez. O sea, es lo que dice el juez. Ya va, un momentico. Tú viniste aquí a echarme un chiste y no nos advertiste que eran malos. O sea, no entiendo qué pasó aquí. Te lo digo, yo estuve así todo el tiempo, sentada, obviamente con un poco de vergüenza, porque después que mostró el video y el juez lo vio, aunque el juez no estaba entendiendo nada porque hablaba en inglés. Ah, pero no te hacen la traducción de todo lo que dijiste en el video. ¿Te voy a...? No. No, eso no. Ella mostró el video. Ella mostró el video y la cara del juez con los que estaban allí, pues eran de, o sea, ¿qué estupidez es esta? ¿A dónde nos vinieron a meter? ¿Qué está pasando? Es que ni siquiera, mira, cualquier pelea de pasillo es contundente. La pelea, como tú dices, porque tú me lo estabas diciendo ahorita, de Diosa Canales y... Y Osmariel. Y Osmariel. Eso era una razón suficiente para decir, mira, necesito una orden de alejamiento. Claro, hubo un encuentro físico. Claro, pero aquí no. Aquí el único encuentro físico que ha existido en esta vida con este personaje fue en ese momento. Después que ella presenta estas pruebas, después de mentirle al juez, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de sanción por ella mentirle al juez, por llevarte a la corte, por generar toda esta audiencia? Bueno, yo después no le pregunté a mi abogado si efectivamente eso era factible. O si ella tenía que devolverme el dinero que yo le pagué a mi abogado por ir a hacernos perder el tiempo, por ejemplo. O si hay alguna manera de hacer otras cosas que no sé. Lo que sí es que yo estoy tan ocupada ahorita que estoy en otro camino que quiero recorrer aquí en Estados Unidos. Vengo con mi hijo, me vine porque mi hijo me lo pidió. Mi hijo ya no quería ir al colegio, ya no quería ir al fútbol. Estaba ya como desesperado. Y tú que tienes una hija y sabes perfectamente que cuando somos mamás, yo que soy entregada, desvivida, desde que Sebastián está en mi barriga, me preocupa mucho. Es un adolescente y ya empiezan a pedirte cosas con más seriedad. Sebastián no me quería ir al colegio y eso era para mí preocupante. Vivíamos peleando todo el día. Ya yo sentía que no soportaba a Sebastián. Sebastián no me soportaba a mí. Y yo dije, ok, o se fractura mi relación con mi hijo y puede ser más grave por ser un adolescente o yo tomo una decisión por el bien de él. ¿Está feliz? ¿Va feliz de la vida a su fútbol? ¿Le encanta? ¿Está esperando la hora de ir para ir al fútbol? ¿Va muy bien en el colegio? A los dos días de estar acá me llamó y me dijo, mamá, no quiero estar aquí, sácame de aquí, no aguanto, no entiendo lo que me dicen en inglés. Ya tiene tres meses y está perfecto, Carly, ya le encanta. Tiene hasta una amiguita con la que está saliendo, que tiene como esa ilusión de adolescente y yo me lo estoy disfrutando. ¡Qué rápido, Sebastián! Me lo estoy disfrutando, rápido, ¿verdad? ¡Bien, sí! ¿Salió? Me lo estoy disfrutando porque además me gusta que él esté viviendo ese momento de ilusión, que lo vivimos todos. Claro. Y que lo pueda compartir conmigo, me gusta muchísimo y verlo feliz me gusta más. Norkis, no te vas, te quiero preguntar, ¿invitarías a este personaje a ver tus orgasmos? Ya venimos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!